Alerta, tiembla el patriota. Mis amigos, esta noticia es bastante preocupante, el momento no pasó desapercibido para nadie. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hablando en un atril con el sello presidencial. Detrás de él estaba el actual presidente, Joe Biden, esperando su turno. Los dos hombres, republicano y demócrata, aparecieron en Fort Mears, devastado por la tormenta, a principios de este mes en una rara muestra de cortesía por encima de todo, prometiendo cooperación después del huracán más mortífero que azotó Florida desde 1935. Pero es el gobernador DeSantis quien se lleva el crédito por la respuesta al huracán ya, a nivel nacional, incluso el 43% de los demócratas aprueba su actuación, según una encuesta de Economist Joe Goff. Siempre favorecido en su candidatura a la reelección del 8 de noviembre, ahora parece un candidato virtual. Lo que significa que el rumor sobre una posible candidatura presidencial de 2024 está a punto de acelerarse. De cualquier estadounidense vivo hoy, Ron DeSantis tiene la mano más activa en la política, dice David Yali, un excongresista republicano de Tampa que ahora es independiente y no fanático de DeSantis. El señor DeSantis se catapultó al escenario nacional cuando luchó contra los mandatos de máscara y presionó con fuerza a las empresas y especialmente a las escuelas para que reabrieran sus aulas. Amigos, desde entonces ha demostrado una gran habilidad para retener el centro de atención, iniciar conflictos culturales al llevar inmigrantes venezolanos a Marta Spinger y enfrentarse a Disney por cuestiones elección de género. Al mismo tiempo, ha demostrado una competencia tecnocrática como gobernador, por ejemplo, reconstruyendo rápidamente puentes destruidos por el huracán. Los analistas políticos señalan que el señor DeSantis aún no ha sido probado en aspectos clave. Todo el mundo tiene un talón de Aquiles, dice Brad Coker, socio gerente de Mason Dixon, Pauling y Estrategi, con sede en Jacksonville, cuya última encuesta tiene al señor DeSantis ganando la reelección por 11 puntos porcentuales. ¿Qué sucede cuando se enfrenta a lo que la mayoría de la gente considera un revés? Gobernar un estado, aunque sea uno tan grande y complicado como Florida, es una cosa, ejecutar simultáneamente una campaña presidencial efectiva es otra. El expresidente El Titán ha sugerido enérgicamente que tiene la intención de postularse en 2024 y, según los informes, está irritado porque su antiguo protegido no ha prometido hacerse a un lado si lo hace. En este momento, las encuestas nacionales muestran que el patriota vencería cómodamente a DeSantis en una primaria republicana. ¿Y tú mi amigo, qué dices? ¿Cambiarías al patriota por DeSantis?